Pero para hablar del chinazo, necesitaría un poquito de ayudas visuales. Exacto, para definir algún tipo de chinazo. Tipo de chinazo. Hemos traído a unos grandes actores que tienen Televen, con ustedes José Rafael Guzmán y Manuel. Van a ser representados el primer chinazo que vamos a analizar el día de hoy. Adelante, compañeros. ¡Eh, pa' brothers! ¡Eh, pa! ¿Cómo estás tú, mi padre? Todo bueno. ¿Y en qué andas? Merendando. Oye, pana, tu cambur se ve divino. ¡Oh, sí! Efectivamente, este es el clásico chinazo frutal. Frecuente en nuestras tierras tropicales. Lo importante para evitar este chinazo es no hablar ni mencionar frutas o verduras, como cambures, plátanos, pepinos, zanahorias. Evítese a toda costa. O sea, por ejemplo, obviamente la yuca... No, la yuca no, la yuca no. La yuca es, de la misma manera que hay orquídea de uranio, la yuca es el chinazo de uranio. O sea, que hay que evitar, por ejemplo, que hay que evitar en una parrillada decirle a algún compañero, decirle, oye, tu yuca se ve más justo que la mía. No, 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 no. Hable siempre de tubérculos. Muy bien. Tubérculos. Y ponga el acento bien porque si no es otro chinazo. ¿Listo para el próximo ejemplo? Hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Adelante, compañeros. Matrón, ¿dónde pongo esto? Mira, ponlo aquí, pero clávamelo bien duro. ¡Ay! Este es un caso muy complicado, esto es lo que llamamos el chinazo carpintero, frecuente carpintería, hogares, museos, con curadores de arte que además se prestan para otra cosa. La solución aquí es agarrar, o sea, tú dijiste, clávamelo bien duro, en ese momento le quitas el martillo al carpintero, le das duro a la pared y la rompes y él se desconcierta y se le olvida cantarte el chinazo. El problema es que después viene un albañil, entonces no le vayas a pedir al albañil la cuchara porque volvemos a lo mismo. Sí, sí, sí. Otro chinazo. Estamos ayudando a Venezuela. Yo me siento muy bien que con el profesor. Estamos aprendiendo tanto esta noche. Sí. Otro chinazo. Por favor, niños, ¿listos? Otro chinazo. Adelante. Señor, ¿lo que era para llevar? Sí, que no le quede nada por fuera. Me lo metes todo, por favor. ¡Ay! Me lo metes todo, por favor. Este es un chinazo, este es un chinazo muy particular, Luis, porque este chinazo en realidad se da mucho más en el caso de las damas, sobre todo en las ventas de pepitos, perro calientes, hamburguesitas, y las mujeres dicen esto, entonces ante la dama uno no quiere cantar el chinazo, entonces el hombre desarrolla lo que llamamos el chinazo mudo, que es que levanta la ceja y mira a su compañero Quique. Lo canta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De repente están comiendo? ¿De repente cuchillos? Lo mejor allí es simplemente quedarse callado, porque no hay que involucrar a las damas en esto. Ok. Según veo, tenemos uno más. ¿Aquí queda uno más? Sí, queda uno más. Así que adelante, señores actores. ¡Hala, mi papá! ¿Cómo crees ese perro? Mira, lo quiero con todo y el huevo de él me lo metes a mí. ¡Ay! ¡Ay! Este es todo. Quiero, quiero, quiero que quede claro que la única persona autorizada en Venezuela a decir públicamente la palabra huevo se llama Claudio Nasoar. Más nadie puede decir esa palabra acompañada de ningún verbo. Hable de posturas de gallina, si quiere, pero no lo digas. Claro. ¿Has aprendido un poco el día de hoy? ¡Oh, demasiado, yo creo! ¿Quieres uno más? ¿Uno más? ¿Quieres uno más? ¿Quieres uno más? ¿Quieres uno más? Este es bastante delicado porque es una zona, sobre todo, de nuestro país. Adelante, señores. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo me le va, compadre? Ah, bien, compadre, ¿y usted? Muy bien. Tengo que decirle algo. Ese machete de usted sí es bello, compadre. Reflectivo al compadre. Este, efectivamente, es el chinazo del machete, o también llamado chinazo llanero, aunque el sombrero que tienen es un poquito oriental. Y es muy peligroso burlarse. Burlarse de ese chinazo porque en el llano en vez de decirte, ay, tú dices, ay, no, tú le cortas la cabeza con el machete. Nunca se le debe cantar chinazo a alguien que tiene un arma pulso, penetrante o cortante en la mano. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Oye, profesor Briseño, mi país, tu país. Muchas gracias. Alex, ¿estó bien? ¿Ya nos salió de todos? Sí, bueno, mira, quiero recordarles a todos que para más estupidez humana pueden meterse en www.bayancetodos.com. Ahí tengo un compendio de esto. Y hagamos un poquito de caridad por el país y no cantemos más chinazo. Es decir, no podemos pasar de Fitcher Prize a la 4x4 el reggaetón y el chinazo. Tiene que haber un poquitico más de intelectualidad en nuestra vida. Y en todo caso, no lo canten con damas presentes porque en ese momento la dama se da cuenta que usted está escondiendo su homosexualidad. O que usted está escondiendo el hecho de que no tiene machete, sino puñal, y se pone en evidencia. Muy bien, bravo. Bien, antes de irnos a comerciales, vamos a revisar cómo está Daniel, cómo le va Daniel con el cubo. ¿Cómo va eso, Daniel? Vamos a ver, el contador marca...